Desde los tiempos de la restauración de la República, los presidentes en México han acudido más o menos de manera regular al Congreso de la Unión a leer o entregar un informe respecto de la gestión gubernamental. Con modificaciones, este ritual de nuestro sistema político mexicano no ha variado ni tantito su sentido original. Enrique Peña Nieto envió el documento de los estados que guarda la cosa pública a la Cámara de Senadores y de Diputados para la glosa respectiva. Esta complejidad ha orillado a que el jefe de las instituciones federales tenga una valoración poco favorable a la llegada de su primer informe gubernamental. Hoy la batalla más importante que enfrentamos es contra la pobreza y la desigualdad. Todos los órdenes de gobierno estamos trabajando en ello y arrancamos la cruzada nacional contra el hambre. Nadie duda que el águila le ganó a la serpiente. La batalla que hemos iniciado contra la pobreza también la tenemos que ganar. Se mantiene en un rango del 50% de aprobación, lo cual no es nada halagüeño para un gobernante porque quiere decir que la mitad lo desaprueba. Entonces, sí creo que estas grandes expectativas, reitero, que despertó Peña Nieto al ganar la elección presidencial, pues en el momento actual no corresponden a lo que percibe la gente. En dos ámbitos fundamentales, Fernando, en el ámbito de la inseguridad, que en todo el país, hago encuestas en varios estados de la república, en todo el país sigue siendo la principal preocupación de la gente, la inseguridad, los muertos, los secuestros, los atracos, los asaltos, los robos a casa, habitación, etcétera, etcétera. Y en el ámbito económico. En el ámbito económico la gente no ve que haya mejoría. Probablemente las cifras macroeconómicas se manejen, que están estables, etcétera, etcétera. ¿Y en qué se traduce esta baja calificación de la gente hacia la presidencia en términos de margen de maniobra para un mandatario? Bueno, Enrique Peña Nieto y su gobierno, lo he dicho muchas veces, tendrán y tendrían que demostrar bien pronto que iba a haber resultados palpables en estos ámbitos específicos. Mi hipótesis que he venido manejando es que si no hay resultados verdaderos palpables para la población en estas cosas tan cotidianas, muy probablemente empiece a haber un sentimiento negativo hacia el partido del presidente. Y en la elección del 2015, que sería exactamente lo que desea el presidente y su partido, y es que el PRI pudiera ganar la gran mayoría de diputaciones federales en el 2015, ocurriera exactamente lo contrario. Que el PRI perdiera muchas de estas diputaciones ante este malestar latente, pero que está en crecimiento en todo el país con respecto a los escasos resultados que ha habido. ¿Qué ha habido? Bueno, una reforma educativa que ya vemos que... Pero tiene cientos de miles de maestros bloqueando y generando muchos problemas. Exactamente. Una reforma laboral mediocre que no se ve... Real light. Exactamente, que no se ve que resuelva problemas para la gente. Una reforma en telecomunicaciones medio tímida que a la gente no le interesa. Le interesa a los grandes consorcios. Y finalmente, la energética que viene por ahí, que con grandes promesas, me gustaría ver que se hicieran realidad, ¿no? Eso de que va a bajar tu recibo de luz y tu recibo de gas y va a haber más empleo y en 20 años no sé cuántos puntos de PIB vamos a crecer. Bueno, si la gente no ve en su realidad, repito, cercana y cotidiana, pero sobre todo rápida, estas promesas, va a haber un malestar muy grande. ¿Y no te parece, Rodolfo, que esta muy mediocre calificación que le conceden al presidente de la República llegó demasiado pronto? Sí, sí, porque ante una transición de gobiernos que tampoco dieron grandes resultados, que fueron los gobiernos panistas, esto hay que recalcarlo, ¿no? Tampoco digo que los panistas hayan hecho un gran papel porque no lo hicieron. La gente volteó, al menos la mayoría de la población, volteó hacia el PRI porque decían, bueno, pues más valía malo por conocido que panistas por conocer. Vamos a darle la oportunidad nuevamente al PRI con un buen candidato, muy mediático, muy carismático. Un producto electoral bastante eficiente. Un buen producto, pero, obviamente, reitero, esa esperanza de la gente de que el PRI iba a venir a resolver todo lo que el PAN no pudo resolver, pues a ocho meses no ha habido mucho. Uno de los casos que más ha crispado a la ciudadanía es el de las manifestaciones callejeras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y ahora otras expresiones. Colapsaron durante días enteros a la Ciudad de México en demanda de que sus propuestas en materia de reforma educativa sean incorporadas al texto constitucional, han dicho sus líderes. Sin embargo, legisladores del PRI y del PAN insistieron a lo largo de los días que los dirigentes de la radical expresión magisterial no traen más propuesta que la violencia y, desde luego, la polarización. El trabajo legislativo en la Cámara de Diputados no estará más que sujeto a la discusión sobre lo que le conviene al país, a la pertinencia de las reformas transformadoras que, sobre todo, provienen de los acuerdos que se han suscrito en el Pacto por México y en iniciativas sumamente visionarias del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. No obstante, las palabras de los diputados en el centro de la discusión está la Ley General de Evaluación Docente que a mitad de la semana pasada fue sacada de la Orden del Día y era sobre la cual trabajaría el Congreso de la Unión en el periodo extraordinario, cosa que no sucedió. Es por ello que el escepticismo invadió a sectores clave de la vida nacional. Estamos viendo la reforma educativa, que aparentemente era la menos problemática. Seguiría la reforma energética y la reforma fiscal. De las muchas reformas, estas tres son las más complicadas. Y lo que estamos viendo es que se complicó la reforma educativa porque afecta intereses, obviamente, de unas cuantas decenas de miles de maestros. Es algo realmente minoritario. Bueno, más preocupante sería la reforma energética, que aunque no afecta intereses directamente, sí afecta, digamos, imaginarios políticos en el país. Imaginarios que vienen de la época del nacionalismo revolucionario y que se traducen en ni un peso de dinero privado en Pemex. Creo que aquí el gran reto del gobierno es, bueno, primero lo que ya ha trabajado, el pacto con México, con los partidos de oposición, PAN y PRD. Pero más que eso, lograr convencer a la opinión pública mayoritaria de que es una reforma necesaria, benéfica para el país, que no está traicionando el interés público. Creo que esa narrativa, esa argumentación, sería el gran reto de Peña Nieto para el segundo año, para que la gente no salga a las calles y paralice la Ciudad de México. Ya hubo un fracaso, ya hubo una falla, tratando de involucrar al general Lázaro Cárdenas en este nuevo proyecto. Creo que fue desafortunado, tanto en la intención como en los resultados, porque el argumento no está en los años 30, el argumento está en el siglo XXI actual y en el futuro. Si vemos todos los casos de empresas petroleras, aún en países con gobiernos de izquierda, como Brasil, Noruega, Venezuela, incluso Cuba, la participación privada es importante. No abrir total e indiscriminadamente a la inversión privada, pero sí tener esquemas inteligentes para que la inversión privada se traduzca en bienes públicos. Creo que la narrativa de la reforma ha fallado, la argumentación ha fallado para tratar de convencer a las mayorías, porque en eso estamos. La mayoría de los mexicanos es muy escéptica respecto a la inversión privada. Entre más tiempo pase y las reformas no se concreten, la administración va a ir perdiendo legitimidad. Por otro lado, otro riesgo que hay que plantear también es que las reformas en México han dejado un mal sabor de boca. La privatización de los bancos se hizo mal, dio lugar al fogaproa. La privatización de teléfonos, si bien generó ventajas, la operación telefónica en México hoy es mucho mejor de lo que era en los años 80, pues tampoco dio lugar a lo que esperáramos. Hay un semi-monopolio en los servicios de telefonía, entonces ese sería otro riesgo. Mi nombre es Fernando Maldonado y está usted en Efecto Financiero. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato.